El aporte, mi hermano, mi hermana, ojalá podamos decir todos Y vamos a escuchar verdaderamente llenos de alegría este versículo del Evangelio de Juan El también vio y creyó, todavía no habían comprendido que, según las escrituras, el debía resucitar de entre los muertos La resurrección de Jesucristo Significa pasar de la muerte a la vida Es un paso y siempre delante de un paso usamos la expresión pascua ¿Qué significa esto? Pasar de una situación a otra Y justamente nuestra vida debe ser este paso, esta pascua, continuamente Nosotros tenemos, ¿verdad? Durante el año la pascua, el domingo de pascua, domingo de resurrección Y por algo, sin embargo, este, digamos, este clima interior debe ser todos los días Porque miren lo que nos dice Acá hablaba del evangelista, de un apóstol Él vio las cosas y creyó ¿Y por qué? Porque ellos no habían comprendido que, según las escrituras, Jesús tenía que resucitar Nosotros tenemos el privilegio de que, hoy día estudiamos la Biblia Ojalá que usted lea más la Biblia Y trate de ir, ¿verdad? Con tantos libros Hoy día también por la internet se puede conseguir cosa muy interesante De tal modo que, según las escrituras, Él tenía que resucitar Y que usted, mi hermano, mi hermana, tenga como fundamento de tu vida esto Jesús murió en la cruz y Jesús resucitó y está vivo entre nosotros Y a cada misa que usted participa, usted se encuentra en la hostia consagrada con el Señor Vivo y resucitado Que es tu alimento, que es tu consuelo, que es tu sanación Y justamente por esto, hacemos este paso, esta Pascua Del pilaí a pila me meté Y pidamos que el Señor nos bendiga Que Dios siempre te ilumine Y que pueda usted tener así mucha alegría en tu corazón Y a cada día realizar este paso, esta Pascua Que Dios te bendiga En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén A todos ustedes, paz y bien Amén 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 Amén